¡Chicas, ni siquiera intenten competir conmigo! ¡Voy a ganarles de todos modos! ¿En serio? ¡Vamos a comprobarlo! ¡Aquí voy! ¡Y ya! ¡Mi pierna! ¡No sube más! ¡Aquí está mi premio! ¡Una galleta! ¡Estoy contenta! ¡Es una tontería! ¡Voy a mostrarte cómo patear! ¿Están listas? ¡Entonces aquí voy! ¿Vieron eso? ¡Y recibí un paquete enorme de M&M's! ¡Genial! ¡Ahora es mi turno! ¡He calentado bien! ¡Así que voy a ganar! ¡Miren esto! ¡Llegué al número 100! ¡Aquí está mi premio! ¡Un montón de Kit Kat! ¡Increíble! ¡Miren nuestros atuendos! ¡Quentin, tómate tu tiempo! ¡Primero voy a empezar yo! ¡Tengo una porción de fideos, pero solo un poco de queso! ¡Yo tengo un montón de queso! ¡Soy más afortunado! ¡Pues miren la porción que tengo yo! Creo que la afortunada aquí soy solo yo Bien, voy a empezar Porque tengo la porción más pequeña Y creo que tengo una idea Voy a quemar un poco los fideos con el queso para que se derritan ¡Oh no! Creo que me excedí un poco Ahora está todo carbonizado ¿Cómo voy a comer esto? Bien, no me queda otra Es horrible Quentin, ahora es tu turno ¡Por fin! Tengo que encontrar una manera de derretir el queso Pero no sé por dónde empezar ¿Qué tal un quemador? No, gracias Usaré un secador de pelo Será más seguro ¡Perfecto! El queso está listo para comer Es hora de empezar ¡Wow! ¡Mmm! Se ve muy bien ¡Delicioso! Estos fideos están irresistibles Voy a comerlos todos Miley, ¿qué estás esperando? Ahora es tu turno Es cierto Bien, es hora de derretir el queso Pero me temo que el secador de pelo no será suficiente Es demasiado queso Pero tengo una idea Necesito algo más poderoso ¡Listo! Miren cómo se derrite el queso Se ve delicioso Incluso puedo comerlo con las manos Así será más cómodo Es hora de disfrutar Tiene un delicioso sabor Y es muy relajante ¡Qué buena suerte, Miley! Sírvanse, chicos ¿Y esto es todo? Solo una patata Oh, no Son picantes Yo tengo una montaña entera ¿Cómo voy a comer todo esto? No te preocupes, Quentin Yo seré la primera Espero no quemar toda la habitación Bien, aquí voy No está muy picante Aunque me equivoqué Es demasiado picante Mi boca está ardiendo Qué bueno que no salió fuego Bien, ahora es mi turno Si a Miley le pareció picante Entonces yo voy a tener un incendio en la boca Pero tengo una idea Voy a convertir estos nachos en mi gaja Así será más fácil comerlos Muy bien Abrimos el paquete Vaya Se ven muy picantes Voy a preparar un vaso de agua Mientras más rápido Me los coma mejor ¡Oh, qué picante! Necesito agua ¡Urgente! Mucho mejor Estaba a punto de quemarlo todo Quentin, ahora es tu turno ¿Mi turno? ¡Oh, no! Bien, pero soy fuerte Así que puedo hacerlo Deseenme suerte, chicas Lo estoy haciendo muy bien Pero la verdad que Esto es más difícil de lo que pensaba Pero no importa No queda mucho Tengo que terminarlo No quiero ser un perdedor Déjame ayudarte, Quentin Oh, gracias Pensé que querías comer los nachos Chicas, creo que pronto habrá un incendio aquí Me siento terrible ¡Oh, no! ¡Fuego! ¡Oh, vaya! Es una llama muy grande Pero sé cómo salvar a Quentin Yo también Ya me siento bien ¡No! ¡Esperen, chicas! ¡Ya estoy bien! ¡Alto! No te preocupes, Quentin Vamos a ayudarte Les dije que ya estaba bien Ahora estoy empapado Oh, lo siento Nunca he probado una hamburguesa de chocolate Yo tampoco Y tengo muchas Yo tengo una montaña de hamburguesas de chocolate Bien, yo empiezo porque tengo la porción más pequeña Tengo el honor de probar este delicioso sabor primero Mmm, increíble Es la mejor hamburguesa que he probado Se ve delicioso Oye, mira tu bigote Te ves gracioso ¿Por qué te ríes? Bueno, no me importa Lo principal es que me gusta Oye, tienes un bigote muy grande ¿Por qué se ríen? ¡Es solo chocolate! Cuanto más grande es el bigote, mejor Puedo seguir comiéndolo Bien, ahora es mi turno Estas hamburguesas se ven increíbles Es hora de probarlas Y tengo una idea Voy a comerlas todas a la vez Primero voy a armar una torre Se ve delicioso Ahora, miren esto Así será más rápido Y es muy cómodo Bien hecho Soy una profesional comiendo hamburguesas Vaya, mira qué velocidad Muy bien Ahora solo me queda un pedazo Me llené Pero estoy satisfecha Por fin Ahora es mi turno Huelen delicioso Voy a disfrutar Cada hamburguesa por separado Creo que así será más sabroso Son las mejores hamburguesas Que he probado en mi vida Podría comerlas todos los días Me encantan las golosinas Creo que nunca me aburriré del chocolate Bien, solo me faltan unas cuantas Oye, mira Se ha convertido en una bola Oh, no ¿Qué está pasando conmigo? Pobre Mari Creo que explotó Nunca más la volveremos a ver Oigan, estoy aquí Dejen de llorar ¿Me ven? Hola Oh, Mari Qué bueno que volviste Un ajo entero Qué terrible ¿Terrible? Yo tengo más que tú Chicos Esta es la peor ronda para mí Miren esta montaña de ajos No te preocupes Puedes hacerlo Bien, voy a empezar Soy fuerte Así que puedo hacerlo Al menos voy a intentarlo Oh, qué asco Pero no voy a parar Siento que ahora mi boca apesta Oh, rayos ¿Qué es esto? Me olvidé de pelarlas Qué desagradable Oh, lo siento Fue de casualidad Ahora es tu turno, Quentin No quiero hacerlo No quiero hacerlo, por favor Odio el ajo Aunque sé cómo hacerlos menos desagradable Solo tengo que pelarlos Y para eso voy a colocarlos en un recipiente Lo tapamos bien y sacudimos Espero que esto ayude Miren, funcionó Miren, funcionó He pelado los ajos en un par de segundos Bien hecho Ahora empieza a comer, por favor Sí, definitivamente esta es una prueba Los ajos son muy picantes Y tienen un sabor muy fuerte Ya me había olvidado de cómo apestan Bien Ya terminé Ahora es tu turno Oh, rayos No quiero comerme toda esta montaña de ajos Espera un momento Ahora sí, puede seguir Bien, aquí voy No pienso rendirme Creo que lo estoy haciendo muy bien Ahora los entiendo, chicos Mi boca apesta Pero no voy a detenerme Oh, no Creo que voy a explotar Prepárense Oh, no puedo más Tengo que quitarme la pinza Aire, aire Oh, me siento mal Yo sigo aguantando No, no puedo más Necesito respirar Oh, rayos ¿Por qué me quité la pinza? Me ahogo No sabía que mi eructo Podría derribar a dos personas a la vez Suscríbete a nuestro canal Para que no te pierdas Nuestros próximos desafíos divertidos e interesantes ¡Nos vemos pronto!